muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros a enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace a hasta centrar a mi blog de ti recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda que hay un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica promoción que nos llega de la mano de petropris y que nos va a permitir ahorrar en combustible cuando depositemos en largas sonidas vale en la descripción del vídeo como siempre te voy a dejar un enlace si haces clic a ese enlace te va a llevar directamente hasta aquí es una app para móvil por lo tanto es muy importante que cuando vayas a apuntarte lo hagas a través de un móvil para que te lleve directamente a la bebé para descargar vale es la promoción trae un amigo 5 euros gratis de combustible la verdad es que es una app que tiene poco misterio te van a pedir que se nos ha pasado la promoción te van a pedir que te descargues la app rellenes un formulario con correo electrónico contraseña y creo que fecha de nacimiento no sé si fecha de nacimiento bueno algún dato más vale y a partir de ahí pues te aparecerán en un mapita que tienen ellos en diferentes gasolineras y cuando cuando estés apuntado pues tendrás esos cinco euros yo tengo que decir que no lo he hecho esta promoción no lo he hecho sé que está funcionando porque hay mucha gente que la está aprovechando yo no la he hecho porque yo no tengo coche por lo tanto es bastante difícil que yo pueda beneficiar una promoción así pero como yo sé que muchas personas que veis este canal si tenéis coche pues hoy si podéis aprovecharle y sacarle un beneficio por mejor que mejor decir que tiene promociones también interesantes que las gasolineras pues están también bastante bien con buenas ofertas y bueno pues en vez de repostar que se yo en x gasolinera pues haciéndolo a través de petropris pues tenemos cinco euros de cuento no hay mínimo de de recarga de combustible es decir a partir de de cinco euros pues ya te descontarían esos cinco euros por lo tanto está bastante bien vale y poquito más la verdad si tenéis cualquier problema cualquier duda lo que sea pues me dejáis un comentario en la descripción del vídeo yo como siempre os ayudaré encantadísimo nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal vamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós